Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Laura Patlán y es un gusto estar aquí como cada viernes con todos ustedes aquí en su programa El Estudio de Laura Patlán. Y bueno, estamos bien contentos porque se ha ido el año tan rápido, ya estamos a 19 de enero del 2018, pareciera que fue ayer cuando empezamos a iniciar el año y bueno, ya pasaron 19 días para todos aquellos que están a dieta, para todos aquellos que están trabajando su propósito, pues ya se transcurrieron 19 días y hay cuenta que esos 19 días ya no los tenemos. Así que bueno, bien bien importante que iniciemos con nuestras metas, con todos nuestros propósitos. Recuerden que les dije que este año 2018 es un gran año, no solamente 2018, 2019 y 2020. Y ahorita vamos a platicar por qué para todas aquellas personas que nos sintonizan por primera vez, bienvenidos aquí al programa. Y para todas aquellas personas que nos ven vía YouTube o vía Facebook Live en arroba el estudio Laura Patlán, pues aquí estamos bien contentos porque tenemos un gran invitado que quiero platicar y que lo invité precisamente porque bueno, casi estamos cerrando este, este, esta época de Capricornio porque tenemos, bueno, aquí a mi amigo Tony Garabato. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, pues recuperándome ahí de la calentada y la sobrecalentada y los tamalitos. Pero como que no te engordaron mucho amigo, tú sí llevabas la dieta. Pues yo creo que es el físico, fíjate que yo. Ya el metabolismo. Sí, sí, soy comelón. Sí, me gusta mucho y de hecho me gustan mucho los pastelitos y todo esto, pero yo creo que el metabolismo es como que muy rápido, no sé qué pasa y. Es que eres creativo, estás pensando, estás haciendo cosas, estás usando la mente. A veces cuando estamos así como que a lo mejor no generando tantas ideas y proyectos, no estamos gastando energía. Sí, entonces a lo mejor no haces mucho ejercicio, pero tu mente está consumiendo energía y te está ayudando mucho a de alguna forma. Porque yo veo en tu Facebook que pones infinidad de cosas. Yo digo, bueno, tanta creatividad del hombre, ¿de dónde le sale? ¿A qué hora duermo? ¿A qué hora duermo? Y está pintando y está haciendo. Y me encantó un post que pusiste de que te estabas bañando. Sí, soy del club de los valientes. Sí, te tomaste la foto ahí, ¿no? Y de los valientes para salir así y decir, me acabo de bañar. Sí, ayer fue. ¿Ayer? Ayer. ¿Ayer dieciocho? Fue en la mañana, ¿no? Sí, claro. Cuando estaba muy frío y ya, ya hacía falta porque el día anterior sí no tuve oportunidad de darme un chapuzón. Dije, ya es momento. Claro. Y la verdad que sí se sufrió un poquito, pero bueno, vale la pena. Oye, es que las temperaturas, Toni, que hemos tenido acá en Monterrey, para todas aquellas personas que nos ven fuera de la República Mexicana, que nos están viendo en Latinoamérica, tengo muchos seguidores de Perú, saludos aquí en Facebook. En Argentina, que bueno, allá están en verano, imagínate, allá en el hemisferio sur, ellos están en verano, quejándose del calor. Me acuerdo que los días primeros de enero, que también tuvimos aquí una fuerte helada, en un Facebook estoy, en un grupo de Facebook, se quejaban mis amigos argentinos, también saludo para ellos, que estaba ya el calorón a todo lo que da. Y yo les puse, por favor, mándenos tantito calor y nosotros les mandamos tantito frío. Sí, pero bueno, es la temporada. Ha habido años que en diciembre no hace frío. Y fíjate que conocí a un grupo que se llama Los Cocodrilos, espero que todavía toquen, son de Argentina. Ah, ok. Vivían aquí hace como unos cuatro o cinco años, y en ese verano hacía mucho calor y decían, oye, vive, es que nos sentimos como en casa. Aquí en Monterrey. Sí, porque esa Navidad hizo mucho calor. Sí. Hasta veintinueve grados. Estuvimos. Hace cuatro o cinco años. Sí, es que ya teníamos años, Toni, que no hacía frío. Sí. Pero ¿te acuerdas más o menos hace como unos, todavía en el dos mil ocho, yo me acuerdo que hubo una nevada, este, más o menos en esos tiempos, y más atrás, aquí en Monterrey, antes los fríos eran fríos fuertes de heladas. Nada más que ya nos habíamos desacostumbrado a que no hacía frío, el universo cosmos, el clima nos había chiflado, y ahorita nos agarró una desconocida, y bueno, los memes, oye, la gente tan creativa. Sí. Que pone cada meme que yo digo, bueno, si así usáramos esa creatividad para trabajar el mexicano, todo el país sería millonario porque tenemos tanta creatividad, y bueno, tú tienes mucha creatividad. Para todas aquellas personas, Toni, que no te conocen porque tengo muchos seguidores nuevos a partir de este año, dos mil dieciocho, precisamente ahorita vengo de una comida, saludo para todas las chicas, que hoy conocí nueva gente, que les dije que me siguieran, hay mucha gente de allá de Santiago, gente de García, gente de Santa Catarina, para toda aquella gente que no te conoce, bueno, Toni Garabato es conductor, amigo, colega. Primero eso. Primero amigo, y luego colega, y luego, bueno, lo vuelvo a decir como en el año pasado que también lo invité, que bueno, lo conocí en una empresa aquí en Regia, de Monterrey, en conducción, bien temprano que nos levantábamos, yo llegaba ahí a la empresa a las seis y media de la mañana a hacer conducción, y yo creo que es amor al arte, y yo creo que es pasión en la vida, porque yo a las cinco y media ya tenía que estar levantada, no me podría desvelar, tú entrabas un poquito más, como a las ocho llegabas más o menos, me acuerdo, no, siete porque era de los niños, ¿verdad? Sí, a las siete. A las siete Toni llegaba, yo estaba así con la colcha, y bueno, Toni me hacía reír con todos los chistes que contaba, y bueno, ya me alegraba el día, así que bueno, Toni ya tiene mucho más tiempo en conducción, ahorita estábamos platicando antes de ingresar aquí al programa, que más o menos desde el dos mil, Toni, ¿andas? Desde el dos mil. En los micrófonos. Sí, sí, porque tiene que ser uno que no pare. Exacto. Entonces, desde el dos mil más o menos vienes, pues ya, dieciocho años, mira, parece, te ves más grandecito. Bueno, es que empecé a los cinco años. No, de hecho empecé antes con, ¿puedo decir el nombre de nuestro amigo, de Alfonso Saldanaña? Sí, Poncho Saldanaña. Para los que son de aquí de Monterrey, pues Museo del Rock, Rolando los Años, desde que estaba en la escuela yo le ayudaba ahí a limpiar discos de vinil en esa época. O sea, para que veas que todo mundo empezamos desde abajo. A veces vemos y dijimos, no, hombre, Toni, así mira, ahorita se ve. No, empezaste como todo mundo, limpiando disquitos. Contestándole a las llamadas, me decía, busca el tema de Led Zeppelin, y a veces yo no los conocía todos, y ahí fue una escuela, porque aprendí mucho de música de rock de todos los tiempos, corriendo ahí en los LPs y a ponerlo ahí. Que en esos tiempos eran LPs. Sí, limpiarlos, lo preparaba y el operador ya lo ponía al aire. Andabas ahí como de auxiliar, ahí de apoyo, asistente. Y estaba en la escuela, estábamos en la escuela, todavía un grupo de amigos, después ya me salí, me fui a unas agencias de publicidad, después volví a entrar al radio en otras estaciones, haciendo cosas para niños, hasta que llegué ya a Núcleo Radio Monterrey Génesis, ahí me estuve casi 10 años. Ahí estuviste bastantito. Y luego de ahí saltaste acá a Multimedios, que estuvimos acá, y ahí fue donde nos conocimos. Oye, Toni, pero déjame decirte que quiero que les platiques a todos mis amigos. Toni ha entrado en un, bueno, ya tenía tiempo, pero el año pasado Toni anduvo bien trabajador. Toni es Capricornio, para todos aquellos, que yo siempre he dicho que admiro mucho a mis amigos Capricornio, porque son trabajadores, perseverantes, ahí están todo el tiempo, pacientes, son esa cabrita que va subiendo la montaña, así, y que aunque... Y te resbalas. Sí, y te resbalas, o se te presentan piedritas, y le sacas la vueltita, pero ahí sigues. Entonces, el éxito de un Capricornio, pareciera que se ve como que de la noche a la mañana, pero no, detrás de todo éxito de un Capricornio, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y mucha entrega. Así es. Entonces, ¿cuántos años tienes ya en el ámbito, todo esto, la parte creativa? Bueno, en la parte creativa, desde que salí de la escuela... ¿Tú estudiaste qué carrera? Comunicación. Ah, comunicaciones, ok. Sí, comunicación, y pues siempre me ha gustado crear en cualquier ambiente, ya sea en televisión, ya sea en radio, ya sea en la manera gráfica, que pues... Ok, que ahorita estás. Como si, y más adelante platicaremos que dio un giro ahí mi vida. Tu vida, pero empezaste en forma, el año pasado le diste ya más fuerza, o cuando que tuviste que ya arrancó así como que ya era negocio, porque empezó siendo como un hobby. Sí. Que de hecho aquí tenemos la caricatura de nuestro subdirector, aquí es Darío Duarte, que eso fue el año pasado que Tony le hizo esta caricatura, y aquí la tenía, ¿verdad? Casi la quería poner ahí, nomás le falta el cuadro que lo pusiera, pero Tony le hizo esta caricatura. Ahorita Tony en este año ya las hace a color, y tal, ya las hizo muy bonitas. Estaba esperando a que él está esperando su caricatura a color. Pero bueno, ¿empezaste? ¿Cuándo fue cuando empezaste ya a darle como, que pudiéramos trabajar? Mira, yo te quiero, yo te quiero hacer esta pregunta, porque mira, hay mucha gente que empieza así haciendo sus homes. Ajá. ¿No? Y después resulta que se te puede hacer un gran negocio. Bueno. Entonces, esa invitación para toda la gente que tiene ese espíritu de emprendimiento, que a veces pudiera decir, bueno, pues mis caricaturas, mis cositas que hago en mi casa, pero cuéntanos, platícanos cómo se te hizo el negocio, o cómo fue dándose, cómo se fue manifestando. Yo dibujo desde que era un peque desde niño, y siempre lo había hecho por hobby. Sí, claro. Lo tenía ahí oculto, incluso en los años que estuve en la radio, dibujaba y dibujaba a los artistas que iban de repente a promoción o algo, pero como un regalo. No les enseñé, ¿sí les dabas el dibujo? Sí, se los daba, pero con un detalle, nada más. Resulta que, bueno, llegó un ciclo que terminó, algo que siempre dicen que terminó un ciclo. Se cierran los ciclos. Yo no quería terminar ese ciclo porque estaba muy feliz con lo que hacía, pero simplemente me dijeron muchas gracias, hasta luego. Salí a la vida real, porque ahí la radio es un mundo de fantasía, un mundo mágico, ¿no? Estás ahí todo el día y pues a veces no te das cuenta de cómo está afuera. De cómo funciona afuera. Entonces, sales y ves todo lo que hay. Sí, y luego con una niña de unas semanas de nacida. Estaba chiquita la niña. Y los ahorros con los que me liquidaron se fueron pronto, así que dije, no soy mecánica, no soy electrónica. Soy comunicólogo. No soy ingeniero. Nomás a conducir. Exacto. Conductor. Pues a tocar puertas, ¿no? Y me abrían la puerta, pero no completamente. Me decían, espérate tantito, no te desesperes. Pues sí me desesperé. Sí, porque había que pagar los pañales, la leche. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿qué me vas a hacer dibujar? Entonces, en una Navidad. ¿La Navidad sería del dos mil qué? Fue del dos mil, no. No, fue del dos mil. ¿Quince? No, más atrás. ¿El catorce? Fue del dos mil nueve. Nueve, ok. Esa Navidad de dos mil nueve, pues ya se venía acerca los regalos y la cena. Y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me armé de valor. Para mí sí fue así como que... Difícil. Sí, muy difícil. Me fui al barrio antiguo, toqué la puerta de un restaurante y le dije al gerente, ¿sí me puede dar oportunidad de dibujar ahí a los comensales y pues que me den alguna propina o algo? Y me dijo, a ver, ¿cómo dibujas ya? Y le gustó mucho. Y lo demás se los vamos a decir ahorita. ¿Vamos a ir a un corte? No, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues entonces voy con esas personas que estaban ahí en las mesas y para mi suerte les encantó el trabajo. Me contrataron para una posada que tenían al día siguiente en una empresa. Ok. O sea, dentro de unos comensales que estaban ahí, le gustó. Sí, sí. Y me llevaron a su empresa, ya dibujé, eran como unas 15 personas. Yo la verdad no sabía que podía dibujar a tantas personas en limitado tiempo. En un lapso de tiempo. Sí. Esta vez dibujé como unas 25, como en 40 minutos, más o menos. Ok. Pero después fui reduciendo el tiempo y ahorita puedo dibujar hasta 70 personas en una hora. ¿70 personas? ¿A qué equivale a cuántas por casi un minuto? O menos. Menos de un minuto. Sí. En segundos. O sea, la práctica hacia el maestro. Dije, guau, pues esto es un negocio. Y empecé. Por lo pronto en ese tiempo dices tú, yo de aquí puedo sacar para la leche y para los pañales. De ahí saqué para pasar los días de Navidad. Ya en enero sí estuvo un poco difícil, pero ya me empecé a anunciar en el Facebook. Ya estaba el Facebook. Que fue para 2010. Exactamente. Ya hice mis tarjetas porque me pedían tarjetas, ni siquiera tenía tarjetas. Y me fueron saliendo fiestas para niños, primeras comuniones. Entonces, el 2011 fue de darle, 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 darle. Fuerte. Sí, el 2012 fue ya ser un poco conocido. Ya me empezaban a hablar. Ya como caricaturista. Ya como. El 2013 fue cuando entré al radio otra vez. Ahí me dio mucho gusto y nos conocimos. Sí, donde nos conocimos. Pero igual, pues fue un ciclo ahí, estuve como un par de años más o menos, como hasta el 2014, 15. Y a partir del 15 dije, bueno, pues no voy a estar esperando a que me abran otra puerta. Voy a seguir haciendo esto de las caricaturas. Volviste a retomarlo ahora sí ya como diciendo, de aquí puede salir algo grande. Sí, empecé a promoverme en Open House, en donde podía. Donde haya gente. Donde haya gente, donde haya un evento. No, pues lo único que necesitas es gente. Claro. Y con eso. Y pues, gracias a Dios, los últimos dos años he estado en muchas partes. Estos dos últimos años yo te vi súper activo. Bueno, no había, a veces hasta dos eventos por día en la mañana. Yo decía, bueno, ese Tony, ¿qué le está pasando? ¿Qué nos pasa en la receta mágica? Por eso te invité hoy, porque quiero que todas aquellas personas, Tony, que están en su casa y que a lo mejor ahorita en diciembre les pasó lo mismo que a ti. No había para regalos. No había para nada. Y como mucha gente nos detenemos o nos da vergüenza, pena, que van a decir si yo toco mi guitarra ahí en la esquina y a ver qué me dan. Pero a veces esas son oportunidades que te pueden abrir muchas puertas y puedes ahí descubrir tu vocación, tu propósito. Y de alguna forma es un hobby, pero que te puede dar en algún momento ya un, lo puedes hacer como un negocio. Como un trabajo. Entonces, es bien importante para que ustedes vean, amigos, que a veces pensamos que la gente empieza como que a lo mejor toda una gran estructura. No, no, empezaste desde abajo, desde tocando la puerta y decir me da permiso, les regalo, les doy. Y ahí fue cuando empezó. Entonces, para todos ustedes, amigos, que están en sus casas y que tienen algún don, algún talento y que a lo mejor ahorita esta Navidad su economía no estuvo tan bien. Bueno, hay que sacar ese ton, hay que compartirlo al mundo. Tony, tú esto que nos haces es tu don que tú viniste a regalarle al mundo. ¿Sí? Es tu talento, tu creatividad. Todos queremos tener un dibujo de ton. Pues, muchas gracias. Ojalá que sí fuera. Y yo he encantado de dibujarlos a todos. No me daría tiempo de dibujar a todo el mundo, pero por lo menos a toda la gente con la que me atravesara, ellos. Pero tienes dos hijitos. Sí, tengo dos hijitos. Ya, tienes dos manitas más. Vamos adelante. Y les gusta. Ya los estás este. Pues no, ellos solos les gusta dibujar. Ellos les gusta dibujar. Y son muy creativos, aparte. Ok, bueno, vamos a ir. Mira, ya nos están poniendo ahí que felicidades, saluditos. Este, los estamos viendo, ok. E inviten a las personas a participar. Claro que sí, participen. ¿Quieren dibujos? ¿Ves? Te estoy diciendo que quieren sus dibujos, Tony. Encantados que me manden la foto ahí. Sí, aquí, ¿sabes qué? Se me olvidaron mi lápiz y mis hojas. Pero aquí encontramos y ahorita los dibujamos. Ahorita los dibujamos. A la gente que nos mande ahorita la foto, ahorita, ahorita, ahorita. Ya, en este momento. Si no, no es válido. A los que nos manden ahorita su fotito, ahorita Tony les hace su dibujito y se los mandamos vía WhatsApp para que lo tengan ahí a todas las personas. Pero déjame decirte algo, Tony. Te quise invitar porque eres capricornio. Y aquí en el programa del estudio de la hora, pues, esta nueva faceta vamos a hablar de desarrollo humano, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de todos esos temas motivacionales. Por eso enfocamos ahorita en el emprendimiento, motivando a la gente a que desarrolle su talento, a que cumpla su propósito, a que se den cuenta que las grandes personas, los grandes jóvenes exitosos, no importa la edad que tengas, a la edad que tengas puedes hacer tu sueño realidad. Bueno, estos tres años que vienen, Tony, están muy bien aspectados para los escorpiones, los capricornios, los piscis, ¿sí? Se viene muy buen aspecto de estos próximos tres años, así que, bueno, si vas a tener trabajo, Saturno te puede dar más trabajo todavía. Entonces, bueno, aquí tenemos la carta de Tony, la carta natal, para ir viendo sus aspectos astrológicos. ¿Por qué? Tony, ¿qué andaría siendo hace treinta años? Pues, estaba en la escuela. En la escuela, ok. Estabas en la escuela, porque da cuenta que un planeta que hace treinta años, si me pones aquí, hace la carta, ahorita que te mandé, este hace treinta años estaba un planetita que se llama Saturno, Tony, tú no lo conoces, pero te lo voy a presentar. ¿Saturnito? Se llama el Señor de los Anillos, ese es el planeta regente de Capricornio, tú eres Capricornio, ahorita está el Sol en Capricornio, casi estamos a veintinueve grados, ya está saliendo. Cada año, en el veintidós de diciembre, entra el solsticio de invierno, que entra con el Sol en Capricornio, entonces iniciamos este año. Y bueno, Tony tiene a Capricornio aquí en la casa cuatro, así que bueno, Tony va a andar muy, tiene al Sol y tiene a Venus en la casa cuatro, entonces bueno, ahorita vamos a ver, pero bueno, vamos a ver, perdón, que Tony va a tener muy buenos aspectos. Pues ahorita le vamos a decir, pues la casa del dinero, Tony. En la casa, mira, aquí tienes la casa del dinero, hay un planetita que se llama Júpiter, así que bueno, déjame darte una recomendación. Puedes empezar a hacer dibujos a familias completas. Sí. ¿Verdad? Ahorita te ha tocado más así como de dos personas, ¿no? De todo, de dos personas, parejas, familias completas. También, así como familias completas. Pero bueno, este año vienen muy buenos aspectos para nuestros amigos de tierra, este, y bueno, eh, eh, vienen muy buenos aspectos para nuestros amigos de tierra porque, bueno, ahorita di una plática, una conferencia, Tony, en una comida que hice y les comentaba que estos tres años para todas las personas, todos aquellos que traemos sueños, ideales, metas, pareciera que ahorita el universo cosmos, los planetas se están alineando, en especial más favorecidos estos signos, pero todos estamos favorecidos porque el universo cosmos, Dios es bien generoso, no dice nomás pa' unos, no, él dice para unos y para todos. Es como las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué? Hablando de eso, precisamente, esto que yo empecé a hacer en eventos y en, para empresas y todo esto, de alguna manera he abierto la puerta para otras nuevas generaciones. Ah, mira qué bien. Y le he dado oportunidad a jóvenes que empiezan a hacer esto. Ahorita. Y ya empiezan también a, a estar haciendo lo mismo y, y no me da ni envidia ni nada, al contrario, me da mucho gusto. Sí, porque tú has sido de los primeros. Sí, me da mucho gusto porque esto a lo mejor se hacía, si nos venía en Argentina, en España, es algo más común, allá en Francia. Allá se hacía más, allá ha estado. Allá se hacía más, claro. Sí, aquí. ¿Ya qué crees que se deba que allá se hacía más? No sé, será la, la cultura, porque aquí de repente. Más del arte, como tipo más arte. Tal vez, tal vez. Todo eso aquí como que no, porque te acuerdas que en aquellos años se usaba que te pintaban, ¿no? ¿Te acuerdas que te podían hacer tu, tu pintura y todo eso? Y yo creo que viene de esa tradición. Sí, para todos los que, ¿cuánto saldría un cuadro, por ejemplo, una proxy saldría carita un cuadro que te haga un pintor así como que, digo, dices tú, no tengo mi cuadro de Picasso, pero bueno, tengo mi dibujo de Tony Garabato. Claro, y sobre todo yo creo que es porque aquí la caricatura se le relaciona mucho a la caricatura política. Ah, ok. Y yo en mi vida he hecho un cartón político, no me... Jamás, la política no te gusta, no se te da. No me gusta. No, es que no, 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 no asistes para la política. Yo... Político no eres. Yo, lo que me gusta más es, eso sí, crear historietas y cosas, pero para niños. Para niños. De hecho, ahí los tengo en un cajón y ojalá que, como dices, este año también los pueda dar a conocer. Sí, que puedas tú... Aquí está, aquí la tengo. Aquí tenemos tu cartita y sí, ojalá que habías comentado que tú querías también música para niños. Me acuerdo que el año pasado estaba, pero fíjate, quiero platicar algo para todas aquellas personas que nos están viendo. Mira, ahorita, ya que conocí la historia, hubo un planeta que se llamó Urano y hubo otro planeta que se llamó Plutón. Bueno, vamos a conocer la historia de Plutón y de Urano. Plutón, Tony, en el 2008, a muchas personas como tú, porque a ti te pasó en el 2009. En el Plutón llega y, de hecho, hace una crisis mundial. No sé si te acuerdas de la crisis de Estados Unidos que hubo en el 2008, hasta se cayó la bolsa mexicana de valores. Y hubo con lo de las viviendas y las casas y los bancos. Bueno, esa fue la primera crisis. Plutón entró en Capricornio, en tu signo. ¿Qué significa eso? Que Plutón llega y dice, se acabó un ciclo más o menos como de 174 años. Sí, digo, como tú no tenías 174, pues nomás se acabó tu ciclo de uno a los años que tenías en el 2009, ¿no? Y te dice, hay que transformarse y hay que trabajar y construir algo nuevo. Y dolió mucho. Y dolió mucho, sí. Esas estructuras se sienten como un terremoto. Sí. Que, fíjate, hubo un aspecto de Plutón ahora en septiembre que hubo el terremoto que se volvió a regresar. Si te fijas, el terremoto que pasó en México fue más o menos también por esas épocas. Es como más o menos fue en el 90 y ¿qué fue el terremoto? En el 85. En el 85, que fue el terremoto. Pero vuelve otra vez Plutón y Plutón dice, no, se ha aprendido la lección. Hay que volver otra vez a derrumbar todas las estructuras. Por eso duele mucho. Este, pero de bueno es que acá pasó un terremoto diferente. Digo, no estuvimos en un terremoto físico. Gracias a Dios nos tocó vivir otro tipo. Pero todas las personas hemos vivido como que si hubiera pasado un terremoto en nuestras vidas, te rompe todas las estructuras. Y obviamente se siente mucho miedo porque Plutón genera miedo porque dice uno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, ese año. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? O sea, no sé. O sea, todas las puertas se cerraron. Y a lo mejor ahí la vida te estaba diciendo como Eugenio Derbez, tienes que independizarte. O sea, tú querías pertenecer a una empresa, trabajar por una empresa y el universo cosmos y Plutón te decía, no, hay que poner negocio propio. Y Tony decía, no, 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 yo negocio propio no, yo quiero estar en la conducción, yo quiero. Pero hasta que llega Urano en el 2011, y Urano dice, Urano es el que te despierta y Urano es el que te rompe y te dice, lo tienes que hacer, no te queda opción. Y Urano ya fue en el 2010, 2011, que fue cuando a ti ya como que entendiste la lección y como que dijiste, yo creo que por aquí es el camino, y le tengo que dar por ahí. Y si por ejemplo en el 2013 otras Tony insistían que no, yo otra vez quiero regresar a la conducción. Y regresé. Y regresaste, pero luego ¿qué pasa? El universo te vuelve a regresar otra vez y te dice, por favor Tony, por favor, hazme caso. Yo sé lo que te digo, por este camino aquí va a ser tu rumbo. De algo sirvió porque nos conocimos. Ah, no, claro, 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 nos conocimos, ahí gracias a Dios que coincidimos, y ahí nos conocimos. Pero bueno, ahí también tuviste la oportunidad de que muchos niños te conocieran, ¿verdad? Porque estabas en la mañana tempranito hablando de unos personajes. Sí, hacía algunos personajes, el conejo Simón y otros más, y era muy padre, yo me divertía mucho. Te divertías mucho, bueno, ahorita entonces en esta nueva etapa, ahorita estás totalmente enfocado, ahorita ya tú vives de este tu negocio, que es la caricatura en eventos, en cualquier evento puedes estar. En cualquier evento, como dijiste hace ratito, de no ser humano, ahí voy. En una manifestación también, si me pagan, si me pagan. Pues imagínate, de miles. No vaya agarropando en filas, no vaya todos así. Fíjate, he ido en todo este tiempo a dos eventos que no me, esos no me gustaron. ¿Cuáles fueron todos? Fue un divorcio. No es cierto, te invitaron a un divorcio. A una cena de despedida de una pareja. Se iban a, ya iban a, y son los hijos, la familia se juntan. No eran, yo no sé si tenían hijos. Yo no sabía eso que se hace, que se hace cena de despedida. Yo tampoco, pero fui y me contrataron a Viabelas y todo, dije, no, pues esto va a estar bonito. Yo creo que la señora. Lo quería como. No quería separarse del señor. Y le quería preparar algo especial. Sí. A ver si funciona. Y ella me dijo, esta cena es muy, muy especial. Haz el dibujo lo más bonito que puedas para, porque se lo quiero regalar. A la un, me dijo, me a un esposo, entonces. Sí, ahí ya como que intuías. Y pues todo estuvo muy bonito. Lo que no estuvo bonito es que el señor la dejó ahí, con la cena, con el dibujo y se fue. O sea, vio el dibujo, no se no, si se no. Sí, porque el dibujo decía algo de que ella quería continuar. Sí. Lo vio, lo dejó ahí y se levantó. ¿Y tú, Tony? No sabía qué hacer. No sabías qué hacer. Pues es que son experiencias de la vida que uno no sabe cómo reaccionar. Y otra muy parecida es de una entrega de anillo de una chica. Y le dijo que no. Y le dijo que no. Pero el joven tenía todo, flores, violinista, a mí. Y le dijo que no. Y esa vez yo ni siquiera quería cobrarle al muchacho. Oye, es que cosas tú. Digo, cosas que te pasan que no estaba dentro del guión. Dices tú, yo no sé ahí qué hacer. Pues hay que idear qué vamos a hacer en esos momentos. Y por el otro lado he ido a lugares fantásticos. Como por ejemplo ahora los que te encantaron. Y ahora el que te encantó que tú digas, guau, me encantó este evento. Es que, por ejemplo, he ido a Guadalajara. En Guadalajara estuvo muy padre porque, pues, conocí, la reconocí porque yo vivía ahí de niño una temporada. Pero anduve por donde vivía de niño y reencontré ahí como que muchos lugares. Y fue como que ir a. Como que recordar. Sí, como que ir a Disneylandia, ¿no? Porque yo me divertí mucho mientras llegaba la hora del evento. Y así como eso, lugares que me ha tocado conocer maravillosos. Excelente. ¿Has viajado a varias ciudades? Te ha llevado tú. Fíjate, tu trabajo te ha llevado. Lo que la conducción no te ha llevado. Nomás llegabas por vos, pero no ibas en presencia. Sí, muy padre porque hasta. A Cancún. Cancún, en hotel. Cinco estrellas. Más o menos. Sí, sí. Estaba bien. No, es que ir a Cancún. Oye, a salir de aquí de perdido. Y sobre todo. ¿Ahí fue boda? Fue como una convención. Una convención, ok. Y lo que me gusta mucho, más que conocer lugares, es conocer personas. He conocido gente maravillosa. Oye, me acuerdo una vez que subiste, hiciste un Facebook like, que por eso me gusta seguir. Yo lo disfruté, amigo, porque pusiste, ya es que te denuncia Facebook. Está transmitiendo en vivo Tony Garabato. Dije, déjame ver dónde está, ¿verdad? Como dices tú, estaba no sé qué haciendo. Y dije, déjame, oye, transmitiste un evento como con violín, con una orquesta hermosa. Y dijiste tú, wow. Dijo, ha sido uno de los eventos maravillosos. Y nos compartiste, gracias por compartirnos esa música y ese evento. Que podemos estar en tus momentos a través de Facebook. Así, aunque sea poquito tiempo. Pero ahí podemos estar como si, dice, contigo acompañándote. Y poquito tiempo, porque o grabo o estoy dibujando, ¿verdad? O dibujo o grabo. Sí, un minuto, porque tú sabes, hay cosas que se tienen que grabar porque hay que aprovechar el momento. Y he ido a bodas muy originales. Hay una donde se casaron de Star Wars y llegó a Dada. Temático. Y se hizo una lucha ahí de espadas y todo así. A poco. Es que ahorita se está usando mucho las bodas temáticas. O sea, de que bailas, o sea, ya sabes. Como cada quien hace su evento, cada quien hace su, pues como a quien cada quien quiera hacer su boda. Hay gente que hasta pone alfombra roja y todo. Sí, de todo. Hubo otra que era estilo italiano. Me dijeron, pero ponte así como que italiano. Y me conseguí unos bigotes. O sea, hasta te pidieron que te cada que hicieras. Sí, a veces si quieren que haya disfrazado, yo voy disfrazado. ¿Qué sé? A mí me encanta. ¿Qué? Hay que ser excelente. Hubo otra de country vaqueros, pues también ahí fui con mis sombreros. O sea, tenías que ir de atorno al evento. Sí, pero lo bueno es que eres adaptable, ¿verdad? Que te gusta, que te agrada compartir. Y bueno, son experiencias, pues que se quedarán grabadas. Después nos haces el libro. Fíjate que es una idea. Oye, es que tantas, imagínate tantas experiencias. Fíjate, Tony es ascendente, Virgo. Ya hemos comentado, bueno, que es tierra, tierra. Tiene a Saturno. Ahí nos están mandando saluditos. Recuerden. Yo no veo hasta aquí. Bueno, una de las cosas que sí, que me ha menguado mi salud, o no es mi salud, los ojos. Fíjate que yo tenía super vista. Panorámica. Panorámica, podría haber, sí, ya no puedo ver. Es que por el dibujo, pero no te preocupes, yo te tengo la solución. Y veo que hay muchos saludos, pero yo no puedo verlos. Sí, sí, ya les mandamos saluditos. Ahorita los vemos, pero vamos a enfocarnos un poquito a la carta para que conozcan un poquito, para que Tony también se lleve, este, pues bueno, aquí Tony tiene Saturno en la, aquí en la casa seis. Mira, aquí tienes a Plutón, tenemos a Libra, déjame nada más, este, fíjate que bueno, obviamente Saturno te llegó a tu casa tres y la casa tres rige la escritura, rige el dibujo, rige la comunicación, rige los viajes. Saturno estuvo ahí en tu casa tres, llevándote a todos lugares, haciéndote chambear mucho, haciéndote trabajar mucho, precisamente para que te dieras a conocer, para que mucha gente te, 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 te diera a conocer. Pero ahora en mayo va a estar en, va a estar Urano en Tauro, aquí va a entrar. Entonces, bueno, va a haber como quiera ahora para mayo una, una gran transformación. Déjame, lo veo muy, muy padre. Entonces, pues bueno, ahí va a haber una, una gran transformación en tu, en tu, en tu vida. Pero bueno, eso lo platicamos más al ratito, porque te quiero hacer varias preguntas, porque esto ya es muy personal y eso luego ya lo vemos con Tony. Tony, pero bueno, para todos nuestros amigos del estudio Laura Patlán, para todos aquellos amigos que son de Capricornio, como dije, Scorpión y, Capricornio, Scorpión y Pisces, bueno, ya saben, cumplan, hagan sus sueños, saquen sus metas, saquen su talento, saquen su don, para que lo puedan compartir. ¿Qué viene para este 2018? ¿Planes que tengas? ¿Seguir dibujando? Sí, seguir dibujando, pero sí quiero ya dar a conocer los personajes que te digo, que estaban ahí guardaditos. De hecho, ya tuve la oportunidad de que en Televisión Azteca hace unos meses me invitaron a dibujar ahí al aire uno de los personajes que yo inventé, una familia. Ok, ¿una familia? Sí. ¿Y esa familia son personajes que, cuál sería el objetivo, el propósito de la finalidad? Es una familia regia, se llama Los Garza Garza, y cada día, pues, hacía como que un cartón de algo que pasaba en la ciudad, no precisamente político, sino que, por ejemplo, ahorita del frío, y hacía algo del frío y cosas así. Y estuvo muy divertido, pero por tiempos y todo, ya no pude ir. Pero espero hacer también cosas gráficas, aparte de esto, que son algunos eventos. Quiero hacer de mi parte personajes que tengo guardados desde mi adolescencia. Que tienes guardado ahí, o sea, de hace... Sí, ya un ratito. Fíjate que te digo que ahorita hace 30 años que Saturno no estaba en este planeta, y bueno, Saturno nos va a hacer que saquemos todas esas cosas que hace 30 años queríamos hacer y que no pudimos por una u otra cosa. A lo mejor en tu caso era sacar estos personajes, toda esa creatividad que tenías. En mi caso, yo fíjate que era como... Yo escribía muchas canciones, pero nunca las saqué y ahorita dije, oye, las volví a retomar. Dije, no, ya conví que ganó Despacito y todo lo que ganó esta, esta, la, la, ¿cómo se llama? La compositora pañameña, Estérica Ender. Dije, no, déjame, saco yo también mis canciones de eso de que la adolescencia también componía. Pero pues como no era, yo no me dedicaba a la música, pues no. Y también escribía mucho, o sea, que ahorita también ando con lo del libro. Ya saben que ahorita ya estoy con lo del libro, entonces estoy poniéndome a hacer todas esas cosas tan interesantes. Así que bueno, mira, vamos a ver, saluditos, porque ya son muchas, ya medio así como que... Sí, ya como que dije, no, ya van a decir este, ni nos pelan, pero bueno, aquí estamos. Recuerden que estamos, da tus redes sociales mientras, Tony, para que te sintonicen. Muy bien, es muy sencillo, las redes sociales, el Facebook, que es el principal, es Tony Garabato Caricaturista. O Tony Garabato, que es el personal, no pasa nada. Siempre he dicho que... Sí, siempre he dicho que a mí no me gusta tener seguidores. Me dicen, ¿por qué no haces un perfil público? No me gusta tener seguidores, me gusta tener amigos. Amigos, ay, excelente. Y bueno, ahí me pueden agregar también, o yo agregarlos, no pasa nada. Y en Instagram es Garabato Tony, así Garabato Tony, ahí subo fotos y cositas. Recuerden, amigos, aquí en Facebook Live, y para todos nuestros amigos también de www.tubox.tv, para todas aquellas personas, ahí estamos en Facebook, estamos como Tu Box Televisión Verdad, Darío, ahí en Facebook, para todas aquellas personas que ahorita nos manden su foto solamente en el transcurso del programa. Ya faltan poquitos minutos, así que mándanos su foto y Tony les va a hacer, no ahorita, pero más de ratito les va a mandar su dibujo solamente a los que manden su foto, ya sea aquí en el arroba del estudio Laura Patlán, ya sea en la página de Tu Box Televisión, estamos como Tu Box Televisión, o en Instagram también estamos como Tu Box, Darío. Bueno, recuérdame en las redes, estamos Tu Box TV, ok, estamos en Instagram, o sea, cualquiera de las redes sociales que nos pongan en Facebook, estamos aquí en Tu Box, también para, o en la página de www.tuvoxtv.com, también ahí déjanos el mensajito solo, solo, solo en este momento. Si se les facilita el Facebook, también o en el mío. Pero que digan que estuvo en el estudio Laura Patlán, que es la promoción. Si no dicen, no, Tony no les va a hacer caso. Pues sí, aquí estamos, mira, aquí te mandan saludos. Hola Tony, que no te conocen, pero te ponen hola, hola, hola. Hola, hola. Pues vamos a ponerles a todos la manita, ya ves que, sí, a todos aquí, este, pero bueno. Es que todavía no, no, no le sabemos muy bien a esto, pero bueno, saluditos a todos. Y bueno, déjame decirles también, Tony, que estamos transmitiendo, va a estar en YouTube el programa, más adelantito, por si luego lo quieren compartir, le quieren dar like, mira, ya te le están poniendo corazoncitos, ahí que te mandan mucho amor. Mira, los estoy atrapando. Y los likes también. Así es, esto es la, esto es la, 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 oye, es ahorita que estaba haciendo frío acá en Monterrey, Tony, y que estábamos todos encerraditos, bueno, la mayoría, no todos, pero algunos nos recogíamos temprano, ¿verdad? Por las bajas temperaturas, la maravilla de la tecnología es que podíamos estar conectados vía, vía Facebook, vía Instagram, todas estas redes sociales, que le recordamos a todos nuestros amigos de Latinoamérica, que nos siguen mucho, tengo muchos seguidores, porque estoy en muchos grupos de, 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 en, este, Latinoamérica, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, si quieren contratar a Tony, me dicen, y yo soy su manager, que me lleven la maleta, de hecho, dijimos que íbamos a ir, ¿dónde se hacen los Oscars? Por favor, dijimos, ya estamos planeando, Tony y yo, que en algún momento vamos a ir a acompañar a un gran amigo, ¿verdad, Tony? Claro. Que íbamos a entrar los dos. Allá, Hollywood. El, al Hollywood, ahí vamos a estar un día de estos, pero bueno, este, cuéntanos también, Tony, aparte que me comentabas ahorita que, que en el cuestión de la música, también te gusta, ¿tocas algún instrumento o cantas? Sí, la guitarra, la guitarra un poquito. La guitarra. Y igual que tú, tengo muchas canciones que están por ahí también guardadas. Hay que sentarnos, Tony, a sacarlas, pero canciones para niños, me habías comentado. De todo. Ah, de todo. Sí, de todo. También para pareja, para todo. Sí, tengo de todo, un poquito variado. ¿De desamor? No tanto, mis letras son así casi de cosas cotidianas. Ok. Pero las de niños sí son, pues ya. Más enfocadas para niños. Sí, más enfocadas para niños. Y de hecho, las tengo grabadas con sintetizador, pero están en cassette y tienen un sonido, pues no de mucha calidad. Sí, porque de aquellos años, otra vez, regrabarlas y poder este. Pero, ¿tú las cantas? Sí, yo las canto, yo las tocaba, pero como no sé mucho de teclado, de repente se me llena. Tiempo de sol. Sí. Tiempo de sol, dijo. Del sol en Capricornio. Ah, ok. Sí, es que tengo una aplicación de astrología que me marca cada hora en qué horario estamos. Ahorita es el tiempo de sol. El sol es la energía, la fuerza vital. Por ejemplo, tú eres Capricornio, tu sol está en Capricornio, yo soy Leo, sol en Leo. Darío es Libra, tiene su sol en Libra. Entonces, la aplicación me marca que esta es una hora específicamente del sol. Entonces, podemos hacer actividades relacionadas con el sol. Es de noche, pero bueno, el sol nos marca. Pues siempre ahí está el sol. Sí, exactamente, nosotros somos los que tenemos el movimiento, ¿verdad? De la tierra, pero realmente el sol ahí sigue. De hecho, ahorita el movimiento de la tierra, por eso se siente mucho frío, porque está muy lejos. Estamos en el solticio de invierno, en donde estamos más alejados del sol. Precisamente por eso se mete el sol ya para las cinco, cinco y media, y el sol está muy poquito. Que luego nos andamos quejando, amigos, de que el sol y que tanto calor. Y ahorita, ¿qué no daríamos por qué salir el sol? Que de hecho, hoy viernes, aquí en Monterrey, salió el sol y todo mundo como hormiga, como camastro allá afuera. Como un cobijita, ¿verdad? Saliendo a tomarnos el sol. Bueno, entonces, tienes varias canciones ahí que quieres volver otra vez a grabar. Sí, a regrabar. Y también las mías, las que no son para niños, pero digo, tampoco son para todo público, ¿verdad? Sácalo, Tony, porque ya te diste cuenta el revuelo que trae una canción naranja por ahí, que ya te imaginarás que dices tú. Bueno, esa y muchas otras canciones. Entonces, uno nunca sabe cómo se le puede otra vez volver, pues, sus canciones exitosas. Y bueno, te comentaba la vez pasada también que, pues, toda la parte de los niños, toda la parte de grabar, toda la parte, ¿tú te gustaba mucho cantar desde niño también? ¿La vocación la sentías de cantar? Cantar, pero no así como decir, yo quiero ser cantante, me gusta cantar y crear canciones, eso sí. Desde niño. Sí. Fíjate, para todas aquellas personas, ahí me toca dar las conferencias y los cursos, y ahorita tengo gente de 30, 40, 50, 60, que no ha encontrado su propósito, su talento, y dice, no, es que yo no hacer nada. Y le digo, mira, recuerda cuando eras niño, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Qué te gustaba de eso que no dejabas de hacer, que todo el tiempo estabas y que por más que te decían, vente a comer, vente a hacer esto, tú seguías, como ahorita los niños que decimos que están en la tecnología, cada quien haciendo diferentes cosas, pero que no nos quitaban de ahí. Y yo les digo, recuerda, porque la vocación, Tony, la traemos desde niño. ¿Tú desde niño agarrabas un micrófono? ¿Eras conductor? Desde niño escuchaba la radio y me encantaba y soñaba con eso. ¿Soñabas que ibas a ser conductor? ¿En un momento te vistes, dijiste, ah, yo quisiera estar ahí de conductor? Yo quería conocer un radio, yo quería presentar una canción. Ah, pero tú querías presentar las canciones. Ok. Entonces, desde niño ya traías como que la vocación. ¿Por eso estudiaste comunicación? Por eso estudié comunicación y también el dibujo, siempre me gustó dibujar y dibujar y dibujar. De hecho, mi mamá me metió a clases de dibujo, pero era un dibujo muy formal. ¿Como dibujo así como los pintores así? Sí, muy artístico. Muy artístico. Yo me acuerdo que aquí en el barrio antiguo estaba un señor, un pintor, él era pintor así, de artístico, y me ponía ahí unas naranjas o unas manzanas a dibujar. Sí, que es cuando uno empieza a dibujar, te ponen ese tipo de dibujos. Y yo me aburría mucho y él se iba. Entonces, mientras él se iba, yo me comía una manzana o una naranja o algo así. Te daba hambre. Sí, y regresaba y en lugar de estar dibujando lo que él me puso, yo estaba comiendo mi manzana o mi naranja o estaba jugando con las naranjas así. Y se enojaba y me decía, es que este niño no pone nada de atención, se me hace que no, no, no le interesa el dibujo. No es bueno para dibujar, imagínate. Me dijo, se me hace que no le interesa el dibujo, mejor no pierda su tiempo, señora, lléveselo a su casa. Eso le dijo a tu mamá. Sí, eso le dijo. Porque no encontró el qué tipo de dibujo te gustaba. Pues obviamente para un niño y dice, qué aburrido, abonó, qué aburrido. Si ahorita de grande, ¿dibujarías eso ahorita de grande? No, de hecho me dicen, dibujas artístico, dibujas naturaleza muerta. Le digo, no, prefiero la naturaleza viva. Y no, no, nunca me interesó mucho eso. Imagínate de niño, me aburría y me ponía ahí plátanos y todo y me comía uno, pero me regañaba. Pero imagínate que te decían, este niño no sirve a pintar. Y mira, de lo que estás viviendo ahorita, de pintar. Sí, no, me decía, no tiene interés en el dibujo. Ah, no tiene interés en el dibujo. O sea, no pierda su tiempo, él ahorita no quiere dibujar. Y lo que pasa es que era un dibujo muy formal, demasiado formal. Y tú eres más caricaturo, más amigo, más... El trazo libre. El trazo libre, o sea, del que tú te puedes expresar, en el que te dejen ser, en el que ahí nadie te dice, mira, le diste, el cachetito salió muy largo. O sea, tú puedes crear. Cuando haces el dibujo, aquí tenemos otra vez el dibujo, lo vamos a poner para que lo vean. Este fue el dibujo que le hicieron a Darío Duarte, nuestro subdirector de aquí de TuVox, el año pasado, pero bueno, son los dibujos que hace Tony Garabato y muchos dibujos más ahí en su página de Facebook. Pero bueno, Darío, tú, Tony, cuando tú haces el dibujo, bueno, tratas de hacerlo, pero ¿en qué consiste la parte de la caricatura? O sea, le pones un toquecito, ¿cómo es el dibujo? Sí, lo primero que veo en una persona es la mirada. Ok, la mirada. Para mí es muy importante la mirada y la forma de la cara. Y la forma. Y de ahí ya sé si puedo exagerar un poquito o no, porque tampoco me gusta hacer la caricatura demasiado exagerada como algunos otros compañeros, porque después la gente se inhibe y no le gusta. Es muy agresiva. ¿La caricatura es agresiva? Bueno, algún tipo de caricatura es muy agresiva y a las personas no les va a gustar. Entonces, como que tú tratas de hacerlo así parecido a su cara con un toquecito así de caricatura. Más amigable, más tipo Disney, más así manejar los humanos, pero más como tipo Disney. No me gustan las orejas gigantes. Ya me sentí como la princesa. Sí, ¿por qué no? Imagínate, sería grandioso. Y ahí ha ayudado, yo creo que a la autoestima de muchas señoras o muchachas. Ese es el cuerpecito delgado, no me digas. Sobre todo a las señoras que están un poquito más gorditas. Gorditas. No las hago tan cachitoncitas. ¿A poco así estoy vivo? Yo así la veo, señor. La veo con ojos de amor. Se sonrojan lo que tú quieras, pero así les levantas el ánimo. Y aparte también ahí ya se están viendo y dices, ay, qué padre me veo, qué bonita me veo. Si es que es muy bonito tener tu caricatura, porque pues no todo el mundo puede tener una caricatura, pero que de alguna forma, como dices tú, ese trazo te ayude a levantar de tu autoestima, te haga sentir mejor o te motive. Imagínate si me haces un cuerpasazo, no hombre, todos los días voy a estar en el gimnasio. Sí, y yo es lo que he tratado de hacer. Es no simplemente hacer el dibujo y cobrar por eso, sino en cada evento tratar de elevar la autoestima de las personas. Que ellos vean cómo uno los ve y que se diviertan también un poquito. Por ejemplo, en estos años, desde el 2009 a la fecha que has estado dibujando, empezaste con una idea de dibujar y cómo has ido evolucionando, aparte de la rapidez. Ahorita obviamente ya quién sabe cuántos dibujos llevas, la agilidad. Pero en cuanto a los dibujos que hacías desde hace 2009, ¿cómo fuiste evolucionando en tu dibujar? Sí, bueno, ahora los hago más rápido, hago un poco más de detalles, ya hago más a color. Estaba viendo que hacías más a color. ¿Son pedidos? Sí, son pedidos. Ok. Y los hacía con Prismacolor y a veces batallaba mucho porque era demasiado color. Yo trataba de ponerle todo el fondo en Prismacolor y todo, ya utilizo otro tipo de técnicas más rápidas. Y bueno, pues también hay que evolucionar. Así es, vas agarrando experiencia y vas agarrándole como tu toque y le vas poniendo tu sello de tu propia personalidad, de tu concepto que estás creando, porque estás innovando, estás creando y le estás dando todo tu ingenio. Sí, y la idea es esa, es que les guste, que no lo vean y digan... Te ha tocado, te ha tocado gente que ponga así cara como de que no me gustó, la verdad. Bueno, hay personas que son muy... O gente que no se quiere hacer la caricatura, o por ejemplo, porque tú vas a un evento y obviamente se lo tienes que hacer a todos. O hay gente que te ha dicho, no, gracias, o todo el mundo quiere y ya se fila. El 0.1% me dice que no, o sea, de 100 me dicen 2 que no. Ah, sí, hay gente que dice no. Sí, pero porque precisamente ellos creen que voy a ofenderlos. Sí, o no les va a gustar y sí. Y a veces se los hago a escondidas y digo, mira, no quería. Y terminan, y termina gustándole. Y termina gustándole. Porque realmente te das cuenta que es más que todo por eso, como que... Tienen miedo, a lo mejor los han molestado, les han hecho bullying por sus naricitas largas, cortas, anchas. Sí, no, incluso hay gente que en la actualidad no le gusta tomarse fotos, gente que me dice, No, es que a mí no me gusta porque no salgo bien en las fotos. Y hay gente que no le gusta verse, me imagino que en el dibujo suele pasar lo mismo. Y esto me ha acercado mucho al ser humano, de ver cómo somos, cómo nos creó Dios a cada uno. Oye, tantas, tantas diferencias. Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿todos tenemos alguna característica? ¿Qué es lo que has estado viendo tras estos años de dibujarnos a todos por ser mexicanos? Los regios, los de Cancún, los de Guadalajara, ¿tenemos ciertos rasgos? Sí, tenemos ciertos rasgos. Me ha tocado dibujar también gente europea, oriental. Ah, pues es que en eventos que han venido. Sí, del mundo entero. Y las reacciones siempre son las mismas. A veces no quieren porque creen que uno va a hacerlos así un poco para burlarse. Pero mis caricaturas no son para burlarse. Son más bien para darles un abrazo. Un abrazo mío con ese dibujo. Como con mucho amor, como un regalo. El regalo que tú vienes darle al mundo de que se queden. Es que imagínate, tener tu caricatura. Y ya casi me siento como las caricaturas esas de Goku y todas aquellas. No sé cuál es la que está ahorita. Pero bueno, tener reflejado ahí una caricatura es un gran regalo. Tanto como niño, tanto como adulto. Y me dicen, oye, no haces exposiciones o algo. Yo creo que la mejor recompensa es que la gente lo conserve y lo tenga en sus casas. Eso sí lo he visto. Y me han mandado fotos que están en sus cuartos. Mira, aquí lo guardaron por un año. Yo hice este hace un año y aquí lo tiene. Aquí lo tenía, sí. Eso es el mejor premio. Sí, porque lo guardó. Yo también tengo el mío. Nada más que anduve arriba y ya no alcancé a regresar ahí a mi casa para recogerlo y traérmelo. Pero Darío, desde la semana pasada que le dije que iba a venir Tony Garabato, le dije, ¿tienes el dibujo? Dijo, aquí está. Mira, aquí tiene su dibujito. Y aquí lo tenemos, esta que salió muy bien. Ahí, mira, le dibujaste sus lentecitos. No ha cambiado mucho. Es que hasta debería venir para que vean. Sí, para que vean cómo es. Sí, nada más que le da penita, ¿verdad? A él le gusta estar atrás. A él le gusta estar atrás. Este es nuestro subdirector. A él le gustan los documentales, le gusta producir, a él le gusta todo. A él le gusta toda la parte creativa, pero no tanto en contacto con el público, sino detrás de cámaras, detrás de pantalla. Es muy creativo. La otra vez estuvo ayudándome a hacer unos videos muy padres. Es lo suyo. Y parecía que no. Y me dijo, no, están bien, vuelvelo a grabar. Y me estuvo ayudando, editando y todo eso. Y la verdad que es un gran amigo y un gran profesionista. Y bueno, a él. Cada persona tiene algo especial. Todos, todos en el mundo, todos tenemos hasta, no sé, hasta un vagabundo. Te ha tocado dibujar así a gente, imagínate lo grandioso que será que dijiste que pasara si lo hubiera, si lo hubiera hecho su caricatura. Sí, bueno, yo de hecho hacía eso antes de que viera que era mi negocio. Negocio, que ya lo podías hacer como negocio. Veía caras interesantes y las regalaba. Una vez se la regalé a un señor o a un vagabundo porque tenía una cara muy interesante. Y lo estaba viendo, lo dibujé y se lo regalé. ¿Y le gustó? Ay, excelente. Sí. Pues bueno, hoy es bueno. Vamos a un pequeñísimo corte y estamos a ver que me marque mi productor porque no sé. Ya se me estaba olvidando mi pequeño corte porque tengo, amigos, ya grabé los horóscopos del 2018. Ya me quedé un día hasta las 12 de la noche a grabar porque si no, no grababa. Entonces se me olvidaba, pero no. Ya los voy a subir a mi página, pero ahorita vamos a poner, ya los grabé los 12 signos en formato reducido. Vamos a grabar luego el formato larguito, pero bueno, ya tenemos los 12 signos. Así que vamos a un pequeñísimo corte y regresamos aquí en www.tubox.tv. Sirve que contestamos aquí en Facebook para todas aquellas personas. Contestamos y regresamos en unos minutitos más. No se muevan. Ahorra y gana en combustible usando EFTABS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre. Sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision, buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Jumpreys. Para mayores informes, al teléfono 8182-526917. O escríbeme al correo EFTABSMTY arroba gmail.com. En Elite Top Hair Salon ofrecemos al aseado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo Número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. A la NIS Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alaniz. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. A la NIS Business Center. En TuVox Televisión presentamos Grandes Maestros del Arte. Con la caricaturista Beatriz Castro Castro. Pablo Ruiz Picasso. Conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español. Creador junto con George Sprague y Juan Gris del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 2.000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros, como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Continuamos con la programación de TuVox Televisión. Para todas aquellas personas que quieran seguirlo también en sus redes sociales, todos sus eventos, todos sus dibujos. Y todas mis loqueras. Y todas mis loqueras. Oye, sí, Tony, fíjate que eres una persona. Yo te sigo mucho porque te quiero agradecer aquí públicamente que cuando uno andamos así, de repente yo tengo a Tony de esos de que le dice seguir como de los favoritos. Ajá. Que siempre tiene que llegar. Porque luego te llega, no sé si en Facebook te llega gente que dice, bueno, que me está llegando y publican cada cosa. Entonces, yo sí me doy la tarea de poner mis favoritos predeterminados y estar editando todos mis contactos para, porque realmente yo quiero recibir información de la gente que quiero. Y Tony todos los días salga con algo que dice, bueno, de hecho, soy su fan, lo sigo, siempre le comparto, le pongo, le pongo like, like. Y de hecho tienes varios, este, aunque digas que son amigos, son fans. Bueno, sí. Porque te seguimos. O sea, todos los días dijimos, a ver qué está publicando, a ver qué puso, a ver qué está comentando. Sí, me gusta jugar un poquito con lo que sucede en el día o con lo que se me ocurre. Como que sacas mucho a tu niño interior. Sí. Todas esas locuras, todas esas, este, que realmente está un poquito desaprovechado todo tu, ¿cómo se llama? Todo tu talento. Falta así como que te aprovechemos más para que nos compartas todas esas ideas y todas esas cosas que traes para, para, para todo mundo. Oye, Tony, déjame decirte que ahorita que estudiaste, bueno, me dices que estudiaste comunicación. Sí, en la universidad. En la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok, ¿cuál fue la materia que te gustó más ahí? Publicidad. Publicidad. ¿Estuviste trabajando en el área de la publicidad? Estuve en agencias de publicidad. Era el encargado de hacer, se llama copy, al que hace la idea de, por ejemplo, un café. Es decir, tú haces la idea del anuncio. Ok. Ese es el copy. ¿Estuviste varios tiempos trabajando en publicidad? Sí, sí, pero me fui por el radio. Es que tú querías radio, tú querías ser conductor. Y bueno, pues, cuando estuve en radio me sentía como un pececito en el agua, me podían dar las nueve de la noche y yo seguía trabajando. Y así pasa. ¿Era tu pasión? Sí, cuando te gusta un trabajo. ¿Te encanta el micrófono? Me encanta el micrófono, más me voy a llevar este. Dile, gracias productor, me llevo el mío. Te voy a decir una cosa. Hay personas que trabajan, se usa el término trabajo como una carga. Sí. Y ahí es donde a veces está el error. Claro, uno tiene que trabajar, pues, para alimentarse y dar a la familia, compartir los beneficios, etcétera. Pero también hay que ver lo que a uno le gusta. Y hay veces que, como en mi caso, en miles de casos, la vida nos da un derechazo. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente el talento que tenías guardado te puede ayudar a salir adelante. Es que si no hubiera pasado eso, tú ni tú no hubieras sacado los dibujos. Exactamente. Y yo seguiría, pero... Ahí en el radio, ahí estuvieras guardado y la gente no te estaría conociendo. Porque, oye, te conocen tu voz, pero no hubieras compartido al mundo este talento que tenías para regalarnos. Y que el universo decía, a ver, tú dijiste que ibas a venir a regalar dibujos y no las has sacado. Así que te tenemos que mover el tapete, darte unos pequeños golpecitos para que reacciones, despiertes y digas, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjate, Tony, que cuando uno sigue la brújula de su corazón, a veces, obviamente tenemos una idea en el pensamiento de que quiero ser conductor, ¿no? Pero ya traemos un talento, ¿no? Como conductor es excelente también, ¿verdad? Pero ya venimos también a expresar varios talentos, no solamente uno, porque a veces nada más queremos compartir uno. Entonces, la vida, cuando nosotros no nos queremos ir por ese camino o pensamos que ese hobby no nos puede dar el dinero, el poder que podamos vivir de eso, la vida nos detiene, nos frena y nos dice, por ahí, no, a ver, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo...? Bueno, te cierro todas las puertas. Yo me acuerdo que Eugenio Derbez, bueno, no le querían dar para lo que es este, en Hollywood, ¿no? Allá en Estados Unidos no lo querían contratar, o sea, le daban papelitos y no. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Ponerse independiente, producir sus propias películas, ¿no? Entonces, realmente a veces así nos pasa a muchos que somos independientes, que tocamos una puerta y nos dicen, no, y ahí estamos esperando, como tú dices, a ver cuándo, nos dicen que sí, y se nos pueden pasar meses y años, pero dice uno, oye, no, yo tengo que generar más ingresos y pues no puedo estar aquí esperando a que se dé una oportunidad. Entonces, uno tiene que crear sus oportunidades, uno tiene que lanzarse, ¿te dio miedo lanzarte después de esa primera vez? Bueno, esa primera vez era por necesidad por los regalitos, pero más adelante que ibas viendo que el camino era, ¿te dio miedo por ahí? Sí, sí, me dio miedo porque la verdad yo lo que quería era seguir en los medios y me sentía hasta... Tercotón y quería seguir en los medios. Sí, hasta me sentía un poco... ¿Frustrado? Frustrado, subestimado, de repente me encontraba amigos y, ah, mira, está ahora haciendo monitos, ah, está ahí dibujando, de cosas así, despectivas. Despectivas. Y, pues, tuve que aguantarme un poquito todo eso. El ego, un poquito había que... Sí, el ego, pero ya, el ego ya... Yo creo que ya se fue, hace un buen. Es que pareciera... ¿Qué le decían a Disney? También, ahí estaba haciendo sus monitos, sus caricaturitas y mira el imperio que es, acaba de comprar Star Wars. Imagínate, y de puros monitos que empezó haciendo, su ratoncito, imagínate que dije, no, este empezó con su ratoncito, hasta cree que el ratoncito va a vivir y mira todo lo que pudo haber hecho, que Disney nos regaló toda su magia a Disney y si no hubiera sido por haberse puesto a dibujar y hacer todo eso, no contaríamos con toda esa gran industria ahorita que, pues, realmente es un gran negociazo, Tonito. Sí. Que no le has visto el negocio, pero no te preocupes, yo ahorita te voy a dar unas cuantas ideas para que hagamos el negocio a crecer más grande. Entonces, este, porque tienes el talento para llegar muy, muy lejos, estamos en otra era, en otro tiempo, en donde tienen que surgir muchos de Disney, ¿por qué no? Sí, tienen que surgir. Nada más hay uno, y un Pixar, y los demás. Y sobre todo. ¿Y cuántos millones somos? Y en México. ¿En México no hay? Sí. Ah, dícenos, ah, perdón, ilumínenos. Bueno, en los estudios de ánima y, pero hacen falta muchos, hacen falta más. Sí, aguanta, ellos abrieron la puerta, como quien dice, ¿no? Este, pero bueno, amigos, ya estamos a punto de finalizar, ya nos están marcando aquí, ya nos vamos. Bien rápido, que se pase el tiempo, pero bueno, ya saben, les recordamos nuestras redes sociales, arroba el estudio de Laura Patlán, en Facebook, en Twitter, estamos como arroba laura-patlán, Instagram, también estamos como arroba laura-patlán, y bueno, ahí vamos a postear en la página de Facebook, otra vez, las redes sociales de Tony, para que ahí estén, lo contacten, lo conozcan, y bueno, Tony, ¿algún comentario, algo que nos quieras decir para finalizar y cerrar? Sí, pues para cerrar, decirles a las personas que nos están viendo, si tienen un trabajo seguro, el caso no es tampoco dejarlo, sino simplemente sacar los talentos. Si cantan bonitos, si cocinan bonitos, si hacen suéteres bonitos, den a conocer eso, y nunca saben si a lo mejor dan el giro. Es que a lo mejor no hay necesidad, Tony, de que la vida te empuje, o sea, como dices tú, tienes el trabajo ahorita, pero tú ve haciendo a la vez, a la par, eso, y velo dando a conocer, y como dices tú, uno nunca sabe que a lo mejor te puede surgir ese gran talento. A mi esposa le está sucediendo lo mismo, ella trabaja en una empresa, pero de un tiempo para acá está dando cursos de maquillaje y cosas así, y le está yendo muy bien en eso. Así es. Porque le encanta y le gusta. Y no dejó el trabajo, ella sigue ahí, pero también está haciendo algo. Está haciendo como algo alternativo, es que en la actualidad a veces tenemos que atender ya varios ingresos y varias alternativas, no estarnos solamente en nuestra zona de confort, como que bueno, aquí tengo mi trabajito seguro con eso. No, hay que trabajar nuestra creatividad, hay que hacer varias cosas, hay que ir innovando, hay que ir viendo qué talento vengo a entregar al mundo. De hecho, este 2018 está diseñado precisamente para que todos, todos entreguemos ese regalo, vamos a verlo como más que un talento, vamos a verlo como un regalo, que la vida de Universo Cosmos Dios nos está pidiendo que compartamos, porque es único. Pero tú, Tony, todos tenemos un talento único, todos, no existe alguien que dos que tengan el mismo talento, todos tenemos un talento único, original, auténtico, que solamente yo, solamente tú puedes hacer, nadie lo puede hacer por mí, a lo mejor alguien puede dibujar, pero no va a dibujar nunca como Tony. Sí, por eso yo no veo competencia en ningún compañero. Al contrario, ves así como que qué padre de que ya somos más, porque cuántos millones de personas son, imagínate mandarlos a todos, pues se necesita mucha gente que le guste pintar, y aparte también puede ser un gran ejemplo para los niños y para las nuevas generaciones. Exacto. Bueno amigos, nos despedimos, nos dio mucho gusto estar con ustedes, así que ya saben, estamos aquí por www.tuboxtv.com, aquí estamos todos los viernes en el estudio de Laura Patelán, así que sintonícenos y compartan este programa ahí en YouTube, y nos vemos hasta la próxima. Bye.